Un grupo representativo del gremio de taxistas de Barranca Bermeja tuvieron un primer encuentro con el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Coronel Farley Forero Benítez, para exponer sus preocupaciones por la inseguridad ciudadana que les afecta. Uno de sus voceros expuso así las inquietudes del gremio. Me pareció bastante importante esta reunión porque es un comienzo a seguir para así poder lograr tener una paz y una tranquilidad. Tanto el gremio de taxistas y de conductores de empresas como privada y así sucesivamente la ciudad. Los temas que planteamos hubieron muchos, lo más importante fue la seguridad y lo otro de muchos motos y vehículos horas de la noche en sitios de establecimientos públicos tomando donde sale el conductor o la familia pues con alcohol y así conduciendo ese vehículo pues que se tomen medidas y hagan control sobre esa situación. El Coronel Farley Forero Benítez, quien recibió a los taxistas en su despacho, escuchó con atención los planteamientos de los hombres del volante y respondió positivamente a sus inquietudes. En el desarrollo de los programas de participación ciudadana hoy realizamos un ejercicio de interacción con el gremio de taxistas de Barranca Bermeja donde escuchamos sus necesidades de seguridad. Igualmente reafirmamos nuestro compromiso de garantizar una convivencia pacífica a través del control del delito en algunos puntos focalizados en las comunas de la ciudad. Igualmente realizaremos jornadas de prevención y educación ciudadana, mediación y articulación institucional para generar conciencia y cultura ciudadana. Se espera por parte de las autoridades de policía y de los voceros del gremio Amarillo hacerle seguimiento a lo acordado en este primer encuentro que se dio en el mejor de los términos.